La iglesia, hermanos, es una maravilla. La iglesia no es una institución ni gubernamental ni establecida humanamente, sino que Dios la ha establecido. Cuando se abre una iglesia es una oportunidad de salvación para las almas perdidas. Ese es nuestro trabajo, salvar almas. Si Jesucristo hubiera querido venir a hacerse millonario a la tierra, lo hubiera hecho. Pero Él no quiso hacer eso. Él dio su vida por la humanidad. Y el Señor nos manda a nosotros los pastores y a la iglesia a dar también nuestra vida por esta pobre humanidad. Voy a invitar a mi hermana Rebeca que pase. Gloria a Dios. Para ir a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Que sea Dios. Están alegres, hermanos. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 6. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el verso 8. And we're going to read verse 1 through 8. Cristo vive para siempre. Cristo vive para siempre. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8 Isaías capítulo 6, versos 1-8 Gloria a Dios, cuando lo tenga, dice un fuerte, amén Amén Can you have it, please, say, amén Creo que estamos todos ahí, vamos a leer la palabra de Dios So we're going to read the word of God In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus nostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban Above it stood seraphim, each one had six wings, with two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria And one cried to another and said, Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo And the posts of the door were shaken by the voice of him, who cried out, and the house was filled with smoke Entonces dije, Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips For my eyes have seen the King, the Lord of hosts Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas Then one of the serafines flew to me, having in his hand a live cool, which he had taken with the tongs from the altar Y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado And he touched my mouth with it, and said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin purged Yo quiero que usted lea conmigo este verso 8 I want you to read this verse with me Todos juntos All together Después oí la voz del Señor que decía, A quien enviaré, y quien irá por nosotros Entonces respondí yo, Ven aquí, envígame a mí Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I stand, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me Vamos ahora Let us pray Padre, en esta hora venimos delante de tu trono Father, at this hour, we will come before your throne Le pido que tu Espíritu tome control de este lugar Father, I pray that your Holy Spirit is in control of this place Toma control de cada corazón que oye tu palabra I pray that you take control of each heart that hears your word Toma control de nosotros que estamos en este altar I pray that you take control of us who are out here in the altar Señor, venimos a proclamar que tú eres el Rey Father, we have come here to proclaim that you are the King Venimos a representar tu autoridad And we have come to represent your authority Amba todo demonio Father, please bound all demons Todo poder de las tinieblas All powers of darkness Toda obra satánica All works of Satan Todo lo que el enemigo quiera hacer Everything that the enemy wants to do tonight Hoy caiga a tierra Father, they may fall today to the earth Hoy caiga a tierra Today they may fall to the earth En el nombre de Jesús 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 Amén Salude a su hermano mientras se sienta con una buena sonrisa You may greet your brother or your sister while you sit down You may go back to your seat Después se pone al día, ¿verdad? You can talk to your neighbor a little later Vamos en esta hora a hablar del llamamiento de Isaías So tonight we're going to talk about the calling of Isaiah El Señor hace una referencia muy clara a algo que está pasando You know, the Lord makes a clear reference to what's going on in that time La palabra del Señor dice que en ese año había muerto un rey The Word of God says that in that year a king had died Ese rey había sido el rey Usia And that king was King Uzziah La palabra del Señor dice que el rey Usia comenzó bien The Word of God says that King Uzziah started doing well Comenzó bien buscando al Señor You know, he started seeking the Lord Y la palabra del Señor dice que Dios reingrandeció And the Word of God says that God lifted him up Llegó a conseguir muchas cosas You know, he had conquered many things Pero sucedió que un día su corazón se enalteció But one day something happened, you know, his heart grew proud Y entró al templo And he came into the temple Oiga, entró al templo Listen, he went into the temple Él había conseguido muchas cosas You know, he had conquered many things Pero a él no le bastaba lo que tenía But what he had wasn't enough for him anymore Entonces la palabra del Señor dice que agarró incensarios And so the Word of God says that he got incense A él no le correspondía tocar eso He wasn't allowed to touch them Eso solo lo tocaban los sacerdotes Only the priests were able to touch them Solo los levitas Only the Levites Eso es serio En una ocasión un rey Quiso beber vino en las copas de los sacerdotes Copas que solamente los sacerdotes podían tocar Entienda eso I want you to understand it Los sacerdotes no eran gente real You know, the priests weren't royal people No eran gente pudiente They weren't important people Algunos eran quizás campesinos Some of them were probably farm workers Gente simple Simple people Pero Dios los había establecido como sacerdotes Ellos tenían ciertas funciones Tocaban ciertas cosas Y yo les voy a decir algo Dios los había establecido Aquí hay una importancia No es lo que nosotros queremos No es como queremos No es donde querramos Es donde Dios quiere Es como Dios quiere Es a quien Dios quiere usar Amén Es como les antojó a nosotros Esta reunión Nació en el corazón de Dios En los arcanos eternos En la eternidad Dios se ideó este plan You know, God came up with this plan De poner acá una iglesia To put a church in this place Y aquí es donde está también otra parte importante And this is where we see something that's important De no desviarnos en el llamado que Dios nos hace To not deviate from God's calling in our life No importa si todas las iglesias se desvían It doesn't matter if all the churches go another way No importa si todas las iglesias siguen el motor It doesn't matter You know, all the churches follow the others Nosotros predicamos a Jesucristo Gloria a Dios Nosotros predicamos a Jesucristo Si usted predica a Jesucristo Va a haber prodigios y milagros Gloria a Dios Va a haber sanidades divinas You're going to say goodbye and healing Va a haber las almas venir rendidas A los pies de Jesús You're going to say the song No you're going to surrender to the feet of Christ El poder no está en los métodos humanos The power is not in human methods Está en Jesucristo It is in Jesus Christ Nada más se lavó en un río Que él lo vio como una cosa You know, Naaman He washed himself in a dirty river And he saw it as nothing A veces nuestras iglesias se van a ver como el río Jordán And sometimes our churches are going to look like the river Jordan En el río Jordán no hay iglesia mejor You know, en el río Jordán Aren't there better churches Allá pone luces bonitas Y está todo negro You know, en that church They put beautiful lights And it's all dark Este puede ser el río Jordán Pero mucho This can be the river Jordan For many people En el río Jordán Naaman fue limpio de la lepra En el río Jordán Donde el maestro se bautizó Mientras otros puedan despreciar el ministerio While others reject the ministry Dios está con nosotros Jesús está con nosotros Allá viene la gloria a Jesús Y este hombre tocó los incensarios Y este hombre tocó los incensarios Aunque solo los sacerdotes tocaban This man grabbed the incense That only the priests Were allowed to touch La palabra del Señor Dice que él se metió al templo And the word of God Dice que él se metió al templo Los sacerdotes Los sacerdotes al ver eso And the priests When they saw this Se pusieron enfrente de él You know, they stood before him Y le dijeron No te corresponde a ti And they said King, you're not allowed to do this No se meta donde no debe Please don't come to Where you're not allowed to Si Dios no lo ha llamado a eso No lo haga And God has encontrado To do this Please don't do it Uno tiene que estar Donde Dios quiere que uno esté We have to be where God Wants us to meet La palabra del Señor Dice que Eusias Se airó contra él You know, the word of God Dice que King Uzziah Got very angry at them Pero los sacerdotes No eran cualquier cosa Eran valientes But the priests You know, they were very Strong Entonces Lo detuvieron And so they They stood before him And they stopped him La palabra del Señor Dice que la lepra Le brotó en la frente And the word of God Dice que Leprosy Came out of his forehead No sabemos cuánto tiempo Pasó con lepra We don't know How much time He spent with leprosy Pero llegó el día Que murió Eusias But the day came Where King Uzziah Died La muerte de él En la historia You know, his death In history Marcó un momento Donde Israel Se empezó a ir en declive You know, it Made this point Where Israel Started to come down La palabra del Señor Dice que Eusias Probablemente Muy apesadumbrado You know, the word of God Says that King Isaiah He felt very touched In his heart Porque cuando Los siervos de Dios Because when The servants of God Miran que las cosas Van mal See that everything Is going wrong Que el pastor Es cae You know, that Pastors are Sitting Que iglesia Se destruye That churches Are being destroyed A uno le duele el alma You know, they have Pains in her soul Isaías Probablemente Se fue al templo Por eso You know, Isaiah Probably went to the Temple Because he felt Upset But when Él estaba En el templo Algo le sucede But when Isaiah Was in the temple Something happened To him Empieza a ver Una visión He started To see this vision Se abre Entre él Entre lo And del mundo Espiritual You know, the spiritual World opens Before him Y empieza a ver A Dios And he starts To see God Antes de todo Y amajado Before every single Calling Tiene que venir Un encuentro Real con Dios No estoy en contra Del estudio I'm going to get Steady Vaya todos Los seminarios Teológicos Que ustedes Se You know Go to every Theological Seminar That you can Pero no es Ahí donde Salen los pastores Los pastores Los profetas La gente De Dios Tiene Tiene que salir De la presencia De Dios Porque la presencia De Dios Y el encuentro Con Dios En su vida Lo cambia Todo Todo Y fue cambiado En la vida Del profeta Isaías La palabra Del Señor Dice que Él empezó A ver a Dios En un trono Alto En su libre Su vestidura Llenaba En el templo Habían Serafines Alrededor De él Y cantaban Y decían Santo 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 El Dios Todo Poderoso La tierra Está llena De su Biblia Santo 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 Nuestro Dios Todo Poderoso Amor A God Almighty Toda la tierra Está llena De su Lola Amor 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 Hay una palabra hebrea cuando él dice, soy muerto. There is this Hebrew word where he says, I'm a dead man. Eso es la traducción al español más mejor que pudieron darle. That is the best translation that they could do in Spanish. Pero él está diciendo, me desintegro. And so he's saying, you know, I'm disintegrating. Estoy aquí delante de algo que no puedo soportar. I'm standing here for something that I'm not able to resist. Estoy aquí delante, no de sacerdotes. I'm not standing here before a priest. Estoy delante del rey de reyes y señor y señoras. Y él sentía que no podía. La Biblia dice, que los que salen del templo se conmovían. Aquellos grandes pilares se empezaron a mover por la presencia de Dios. Si esas cosas que no tenían vida se empezaron a mover, imagínese a Isaías temblando ante la voz de Dios, temblando ante la visión celestial. Tenemos que entender esto. Si gritamos, si adoramos a Dios, si saltamos, es porque estamos delante de Dios. ¿Qué importa lo que diga el mundo? Estamos delante de Dios de Isaías. ¡Aleluya! Esta experiencia marcó la vida del profeta. You know, this experience marked the life of Isaiah. La palabra del Señor continúa diciendo. The word of the Lord continues saying. ¡Ay de mí! Well, me. Que soy muerto. For I am a dead man. Que si me estoy aquí desintegrando. You know, the words he was saying, I'm disintegrating here. No, no es, no, no tengo la capacidad de estar delante de eso. You know, I don't have the capacity to be standing before this. Pero Dios le dio a él la capacidad de estar ahí. But God gave him the ability to stand there. El llamado de Isaías. The calling of Isaiah. Fue de esta manera. Was this way. Porque el ministerio de Isaías. Because the ministry of Isaiah. Requería que él tuviera ese encuentro con Dios. Required for him to have that personal encounter with God. El Señor le dijo a Isaías. Well, the Lord said to Isaiah. Hablarás y no te oirán. You're going to talk and they're not going to listen to you. Tendrán oídos sordos. They're going to have mute ears. No te obedecerán. They're not going to obey you. No van a hacer lo que tú le digas que haga. They're not going to do what you're telling them to do. ¿Qué pastor quisiera una iglesia como esta? You know, what pastor would want a church like that? ¿Qué ministro quisiera un ministerio de esa índole? What minister would want a ministry like that? Gente que no le oiga. People that don't listen to him. Gente que en su vida lo quiera matar. People that want to kill him. Gente que oíra sus palabras y no le hiciera caso. People that listen to his words but wouldn't obey them. Ese ministerio tenía que tener un encuentro con Dios de esa manera. You know, that ministry had to have this personal encounter with God. Oro a Dios que Dios le abra los oídos y el corazón en esta tarde. I pray to God that you open your ears and your eyes tonight. Hay cosas que solo se enfrentan. There are things that you will only encounter. Enfermedades. Cosas en el ministerio. Things in your ministry. Que solo las enfrentarás. So you're only going to be able to encounter. Si has tenido un encuentro real con Dios. Cuando uno ha tenido un encuentro real con Dios. No importa quién se ríe de ti. No importa si solo llegan dos al culto. No importa si la gente dice pobre loco. Uno ha conocido a Dios. No lo hacemos para que la gente nos aplauda. No lo hacemos para que la gente nos conozca. Lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para su honor y su gloria. Lo hacemos para su honor y su gloria. Aleluya. Oh, Dios. Isaías iba a enfrentar cosas tan dudas. You know, Isaiah was going to face many difficult things. Su muerte iba a ser tan cruel. And his death was going to be very cruel. Porque iba a ser aserrado. You know, he was going to be cut. Él necesitaba tener un encuentro con Dios de esta manera. He needed to have this specific encounter with God. Nosotros los que nos paramos en los altares. We who stand on the altars. Necesitamos conectar a la gente con Dios. You know, we need to connect people with God. Ese es uno de los trabajos más grandes. That is the greatest job that we have. Que la gente que nos oye. For people that listen to us. Que la gente la que dirigimos en alabanza. For the people that we guide and worship. Que la gente la que ministramos. Que the people that we minister. Puedan conectarse con el Dios de los cielos. To be able to connect themselves with the God of heaven. Y ahí está la victoria del ser humano. Hermanos, yo quiero que usted entienda esto. I want you to please understand this. Los shows entretienen. Los shows entertain you. Pero la presencia de Dios transforma. And the presence of God transforma your life. Hay entretenimiento. There's entertainment. Y hay poder de Dios. And there's power of God. El poder de Dios se mira así como que no le gusta a la gente. The power of God seems like, you know, people don't like it very much. Ah, que anticuado. You know, they're so old school. Ahí no hacen el trencito. You know, they don't do the little train in that church. Ahí no hacen las cosas que a mí me gusta. No, they don't do the things that I like to do. Ahí no bailan. They don't dance in that church. Pero cuando se meten. Pero cuando se meten. Se dan cuenta que aquí está la lube del poder de Dios. El poder de Dios para liberar El poder de Dios para sanar Cuantos quieren el poder de Dios Ese poder tiene un precio Ese precio es sacrificio Abandonar la comodidad Olvidarnos de nuestra propia vida Y hacer la voluntad de Dios Y eso cuesta Porque a veces usted tiene que abandonarse a sus deseos Y a veces el deseo está lleno de orgullo De la humanidad Pero cuando usted muere a eso Y hace la voluntad de Dios Va a ver a la gente que se quería suicidar libre ¿Para qué es eso? Y a veces usted tiene que abandonarse a su dishonestidad Y a veces los enemigos transformados por el poder de Dios ¡Para que se sienta lleno de orgullo! Y se transformar por el poder de Dios ¿Cuántos quieren que break el fin sea para Cristo? ¡Para que se siente con Cristo! ¡Para que se siente con Cristo! siembran una semilla y no siguen sembrando se quedan parados frente a la semilla esperando a que crezca regañando porque no da el único fruto la alabanza antigua dice sembraré la siguiente preciosa del glorioso evangelio de amor sembraré, sembraré el resultado lo dejaré al Señor ese es uno de los problemas que enfrentamos que la gente ya no quiera seguir sembrando ya no quieren ensuciarse los vestidos ya no quieren ensuciarse los sacos ya no quieren ensuciarse los sacos usted y yo también lo haremos si usted se compara con su hermano hay cosas en las que usted será mejor que su hermano y hay cosas en las que su hermano será mejor que usted y hay cosas en las que su hermano o su hermano será mejor que su hermano no se compare con nadie parece a la par de Jesús y no stand next to Jesus vea la cultura de Él and look at it as natural and try to reach you no se compare con nadie en esta tierra uno de los problemas que yo tuve en el ministerio you know one of the many problems that I faced in my ministry es que yo comparaba mi ministerio con el de los demás es that I would impair my ministry to the others yo decía ¿por qué no crece la iglesia? and I would say ¿por qué no crece la iglesia? ¿por qué no crece la iglesia? and I had a friend that would invite me to preach at this big church y yo decía ¿por qué mi iglesia no está así? and I would say you know why do you do my church like this? un gran fideatro you know and I'm familiar hermano Dios tiene un trato diferente con cada uno in a very unique way si usted se pone a compararse con el que tiene al lado fracasará usted tiene que servirle a Dios como si fuera la única iglesia que existe en la tierra como si no hubieran más iglesias en Los Ángeles como si no hubieran más iglesias en Modesto o aquí en esta ciudad uno tiene que estar enfocado 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 Dios dará la recompensa una vez me puse a llorar porque le dije al Señor ¿cuándo vendrá mi recompensa? yo me recuerdo que estaba sentado en la cama y yo lloraba entonces de repente aquel texto bíblico lo recitaron en aquel cuarto y decía de esta manera y cuando aparezca el príncipe de los pastores entonces vosotros recibiréis la corona incorruptible de Dios no espere aplauso en esta tierra no espere reconocimiento en esta tierra pronto muy pronto los cielos se van a abrir el novio de la iglesia dirá de esta manera venir bendito de mi padre hereden lo bueno que he preparado para ustedes cuántos esperan ese día amados hermanos oh Dios no sé si vamos a pasar de esta introducción I don't know if we're going to be able to get through this introduction cuando Isaías está en la presencia de Dios you know when Isaiah is in the presence of God y se siente que se desintegra y se siente que se desintegra él empieza a darse cuenta lo vil que él es and he starts to realize how much of a sinner he is se da cuenta de que todos los que le rodean son pecadores and he realizes that everybody around him is a sinner as well porque Dios era como un reflector en la oscuridad para él because God was like a reflection in the darkness for him él alumbró todas las imperfecciones de Isaías you know he put light on all the imperfections of Isaiah y él dijo ay de mí and he said woe me pero en ese momento cuando él está pensando but in that moment when he's thinking soy pecador I'm a sinner soy pecador I'm a sinner un ángel un serafín de los que volaba you know a serafín that was flying around the temple con unas tenazas agarró del altar de bronce no tenía que ser de otro lado it couldn't be from any other place esto es simbólico this is very simbólico agarró el altar de bronce he grabbed it from the altar of bronze the altar of bronze ahí se sacrificaba el cordero por el pecado they would sacrifice the animal enough for the sins eso era una representación de la cruz del cordero that was the representation of the cross of the lamb de la muerte de Cristo the death of Jesus Christ porque sin derramamiento de ese cordero no hay remisión de pecados no era el tizón del altar no eran las tenazas del ángel ni siquiera el mismo ángel la salud espiritual de Isaías la sanidad espiritual de Isaías el perdón de su pecado estaba representado ahí en ese altar cuando Cristo murió en la cruz o limpió aquel de nosotros nosotros no podíamos estar delante de Dios no podíamos ni siquiera pensar en ser cristiano no podíamos pensar ni siquiera en ser diácono we couldn't we couldn't even think about being deacons mucho menos pensar en ser pastor de una iglesia pero un día lo limpiaron pero un día you were cleansed no con un calazzo de tizón del altar lo limpiaron con la sangre de un cordero invocaron el nombre de Jesús y todo aquel que invocara el nombre del Señor del Señor dice será salvo cuando se dio todo eso cuando se dio todo eso la palabra del Señor dice que Isaías exclamó algo más como respuesta ante una pregunta de Dios as an answer to a question from God el Señor dijo a quien enviaré quien irá con nosotros no tenía suficientes serafines no tenía un ángel por ahí de su juzgado por qué no le preguntó a toda la cuesta celestial sino que está delante de él un pecador alguien que sentía que no podía se sentía así de pequeño ante la majestad de Dios pero ahora él en la presencia de Dios su corazón estaba lleno de Dios su alma estaba llena de Dios y su alma fue llena de Dios Dios ni siquiera le preguntaba a Isaías directamente no God wasn't even asking Isaiah directly Dios hace la pregunta a quien enviaré quien irá por nosotros y Isaías levanta la mano aquí estoy Señor envíame a mí aleluya y un día nosotros le dijimos hacia el Señor y un día we answer in the same way that Isaiah did ninguno de nosotros que ha tomado el ministerio lo ha tomado porque se sentido capaz ni una persona al menos que Dios haya llamado no person at least people that God has called se ha sentido capaz de tomar ese llamado have felt like they're able to take that call todos nos sentimos inútiles we all feel like we can't do it que no llenamos la medida que Dios desea que no somos lo bueno que Dios desea pero hay algo dentro de nosotros que como que nos consumiera no lo entendemos el llamado de Dios cuesta entenderlo no lo sé si a algunos acá les pasó cuando yo veía por televisión las cruzadas evangelísticas when I would watch through the television the christian crusades I would see these people come to the altar nothing would make me cry only that moment would touch my soul when I would see people stand from their seat and come to the altar of God and I started this prayer and I said Lord if you allow me to save souls if you use me I would change all of the cars that you could give me I would trade up every single house that you would give me I would walk bare feet Lord if you would just use me I want to see people come to your feet Christ and that is something that we don't understand that is called calling of God it consumes you all in your inside when you have had this personal encounter with God you know you stop doing things to please the pastor and you stop doing things for people to see you you know your culture you throw it out the door when you sing and you start to worship God you know your clothes are not fixed and people start to look at you but it doesn't matter there is something inside of you like a flame are you wanted to please God and you wish that God from his ground would just look at you because you have had a real encounter with God a lot of people are in need of having a personal encounter with God while that encounter doesn't happen in the life of the believer they will always do things for people to look at them there will always be some pride in their hearts there will always be envy anger bitterness but when God knows everything when you find yourself before God come to go to Damascus and your bitterness starts to die and your envy come out of your soul solo quieres la gloria de Dios solo quieres la gloria de Dios cuando quieres la gloria de Dios en su vida y empiezas a adorar a Dios en el Espíritu no necesitas coros a tu alrededor tu voz se une a los coros angelicales adorando aquel que salvó tu almas no hay enfermedad que te detenga no hay demonio que te detenga porque has estado en el secreto de Jehová Aleluya, gloria de Dios only there your soul can be filled with God but in that time there is this great battle of people to have a position of people for money una vez me preguntó allí y me dijo Pastor, ¿cuánto pagan a los pastores? You know, one day this person asked me Pastor, how much do you pay your pastores? Porque yo quiero ser pastor Because I want to be a pastor Just with that question I realized he didn't have a calling for God Because those who seek money the ones who seek fame they can reach all of that But God is going to be far from their ministry He will seek the glory of God and every single thing will be added to you all the other things all the other things money, family fame carros son añadiduras the objective of our ministry es llevar las almas a los pies de Jesucristo ese es nuestro gran llamado that is our great calling beloved brethren there are a lot of interesting things in the calling of Isaiah but I only have 10 minutes los llamados de la gente de Dios the calling of the people of God siempre se dieron en circunstancias graves you know, they always happen in very trivulous times usted puede estudiar la Biblia you can study the Bible podemos estudiar a Gideon we can study Gideon cuando el Señor llamó a Gideon when did God call Gideon cuando el estaba escondiendo trigo en un lugar when he was hiding a wheat in this certain place porque sus enemigos lo habían rodeado porque se estaban muriendo de hambre porque se estaban muriendo de hambre porque se estaban muriendo de hambre como Dios llamó a Samuel como Dios llamó a Samuel how did God call Samuel un niño a little boy los sacerdotes que estaban se habían alejado de Dios you know, the priests were far away from God estaban profanando lo de Dios they were sitting in the presence of God pero ahí estaba Samuel but Samuel he visto tantas especulaciones de este caso I have seen a lot of speculations about this case muchos dicen que Samuel tenía un lugar dentro del tabernáculo a lot of people say that Samuel had this special place inside of the tabernáculo otros dicen que tenía un lugar al lado del tabernáculo others say that he had a place next to the tabernáculo y dicen algunos que él se dormía viendo los objetos sagrados and some say that he would fall asleep by looking at all the sacred objects algunos dicen que se dormía viendo el arco del pacto some say that he would fall asleep looking at the ark of the covenant sea como haya sido su situación whatever his situation may have been lo cierto es que su corazón no estaba viendo todo eso sino el Dios de los hijos the truth is that he wasn't looking at this the only things he was looking at God and when God wouldn't speak to the high priest ni a sus hijos or to his sons y descuidado tanto el templo estaba and the temple was in great disarray que las lámparas estaban apagando you know the lamps were diminishing y la Biblia dice and the Bible says y antes que la lámpara de Dios se apagara y antes que la lámpara de Dios se apagara que lo vayan a goza buena que lo vayan a goza buena que lo vayan a goza buena y el dead Samuel oiga lo que le estoy diciendo listen to what I'm saying to you tonight en este mundo en el que vivimos está en caos in this world that we live you know we're in chaos chaos dentro de las iglesias chaos inside of the church chaos en la política chaos in our political world chaos en lo que son la finanza chaos in our finances el sistema educativo arruinado the educational system is in ruins y cuando la lámpara se está apagando en muchas iglesias and when the lamp is extinguishing in many churches la voz de Dios se oye en altares como este a quien le enviaré quien irá por nosotros antes que todo esto se caiga a pedazos y antes que la iglesia del Señor sea arrebatada y antes que la iglesia del Señor sea arrebatada todavía el Señor está levantando gente que le ama gente que le adora gente que le quiera servir yo tengo la confianza en mi corazón que todavía hay gente dentro de nuestras iglesias que de verdad quieren servir a Dios no por dinero no por cosas materiales ni por alabanza de hombres tengo la certeza en mi alma que dentro de nuestras reuniones todavía hay niños pobres hombres y mujeres que le quieren servir a Dios que su hambre está como la sarsa ardiente que su hambre está como la sarsa ardiente y que todos los días le dicen al Señor And that every single day they say to the Lord Lord I'm here. I want to serve you Lord. Jesus I want to serve you. I want to serve you. Gloria a Dios. We have to understand that our work doesn't end. We're going to leave this earth still working for the Lord. Siendo esto nos iremos al reino de los seres. Doing what we're doing tonight we know we're going to leave this earth. Todas estas personas all of these people las que he mencionado the ones that I have mentioned fueron llamados en momentos de caos. They were called in times of chaos. Y esto también va para los amigos. And this is for all the friends. Quizás en este momento sea un momento de caos. Maybe right now you're living in caos. Caos en la familia. Caos in your family. Caos personal. Personal caos. Gente que no haya que hacer con su vida. People that don't know what to do with their lives. Gente que se le está destruyendo a pedazo a la familia. People that their family is being destroyed. Su vida personal le está cayendo a pedazo. Your personal life is falling to pieces. Dios le está llamando esta noche. Dios le está llamando a la vida eterna. Dios le está llamando a la vida eterna. El es más poderoso que todo lo que tú puedas conocer. Powerful and everything that you know. En Él está la verdadera bendición. We can provide the true blessing. Ahí es donde Dios se aparece para llamarnos. That is where God appears to call us. Pero aquí es donde nosotros entramos a esta parte importante. But this is where we enter to this a very important part. And I'm going to be ending with this. Nosotros entramos a esta gran salvación. You know we come into this great salvation. Dios acepté a Jesucristo en los 10 años. I accepted Christ when I was 10 years old. Pero tuve un encuentro con Dios. But I had my personal encounter with God cuando tenía 13 años. When I was 13 years old. Tú puedes nacer en una familia cristiana. You can be born in a Christian family. Católica o lo que tú quieras. Catholic or whatever it is. Pero encontrarse con Dios va más allá de la religión. But to encounter yourself in God that's far from religion. Hay religiosos dentro de iglesias evangélicas. There are religious people inside of our churches. Que no han tenido un encuentro con Dios. That they haven't had an encounter with God. El encuentro con Dios transforma tu ser entero. You know if your encounter with God transforms your whole being. Déjate cantar por repetir. You stop singing repetitive stint hymns. And you stop going to church because you're forced to go by your mom or your dad. Tú dejas de hacer las cosas por repetición. You stop doing things as a pattern. El que se ha encontrado con Dios. The one who has encountered God no tiene necesidad que le llamen. They don't have the need to be called. No tiene necesidad que lo empujen. They don't have the need to be pushed. No tiene necesidad que le digan mira, digan amor a Dios. Se le sale del alma. Adoramos a Dios de verdad porque lo hemos conocido. Adoramos a Dios esta noche. aquí hay gente que alaba a Dios de verdad porque le ha conocido. Cuando Isaías salió a su llamado de la presencia de Dios a su llamado Él estaba preparado para todo. Él estaba preparado para todo. Para todo. Para todo. Pablo lo dijo más claramente. You know, Paul said it clearly. Nadie me podrá separar de la pobreza. Nobody can separate me from the presence of God. De nudez. You know, nakedness. Peligro. Danger. Espada. A sword. Cualquier cosa. Anything. Menciónela. You can mention anything. Ni ángeles ni principados. Ni potestades. Ni a celestial government. Ni cosas altas. Ni cosas profundas. Ni high things and profound things. Y Él lo limita todo a esto. And He limits everything into this thing. Ninguna cosa creada. Nothing created. Podrá separarme del amor de Dios. No me need to separate me from the world. Nada. Nothing. No me need a Dios. No me need. Mi hermano que está saliendo al ministerio. Our brother who is going out to the ministry. Yo sé que otros entrarán al ministerio de lo que estamos acá. I know that many of you that are here are going to follow in footsteps. Pero todo el que sale al ministerio tiene que salir no solo de una iglesia sino de la presencia de Dios al ministerio. But everybody who goes to the ministry can not only come out of the church but they have to come out of the presence of God. Because when you go through a difficult time instead of complaining instead of asking God why you're going to remember that encounter that you have with God. Your soul is going to tremble. You know there are moments when we're just preached to two people and sometimes nobody comes and you know we just pray in front of the altar and I've seen it many times when we were opening the church in Maryland we announced it on the radio you know the inauguration of the church I thought that a group like this was going to come I was worried because I would say you know the multitude is not going to fit in this little small room we had paid the radio for a month and we had announced it you know the inauguration of the church and God you know he always surprises us and only this lady with three kids showed up no children like my kids you know they wouldn't allow her to listen to anything but when we have encountered God we're not going to eso no nos asusta se puede abrir el infierno peor levantarse gigantes pero yo he estado con el Dios todo poderoso y como he estado con ese Dios grande yo sé que el es capaz de darme la victoria en todo cuantos tienen ese Dios esta noche cuantos tienen ese Dios en este lugar no salve a el Señor yo te tengo a ti para ser que no tengo a ti tu no necesito pero te tengo a ti no tengo dinero pero te tengo a ti Señor te tenemos a ti Señor I want you to stand up tonight and in this hour we're going to the presence of God even though we're in the presence of God I want you to please close your eyes Father in this hour we pray for your presence that your presence take control of this place to control of every soul in the mighty name of Jesus Father I pray that it is you working in every single life over all those who don't know you Lord I pray that you glorify yourself Father you're the only one who can save